Pregúntale a la noche si aviso alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Hoy contigo estaré Lejana o cerca Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida nos ofrime Mi estrella es solo tuya Tu estrella es solo yo Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor De la vida La vida nos dejos Te Ching ¡Gracias por ver! Lejana o cercana Tú lo quieras o no No hay nada en el mundo Que consiga matar Una historia de amor No hay nada en el mundo No hay nada en el mundo No hay nada en el mundo No hay nada en el mundo